hoy tuve la oportunidad de conocer un lugar en donde el cielo se combina con las montañas en donde las montañas se mezclan con la alegría de la vida en donde la vida se transforma en las ganas de sacar del anonimato a toda una comunidad les hablo de la vereda el tigre la vereda el tigre es uno de esos lugares que siempre quieres regresar queda aproximadamente a 45 minutos de la capital cincelejo más exactamente después del municipio de los palmitos es importante decir que para el mes de abril todos los años realizan el festival de la ciruela fruto característico de esta población mientras yo probando aquí el dulce hecho con las cáscaras de los limones por otra parte hubo una gran variedad de productos hecho a base de ciruelas lo que más me llamó la atención fue el concurso del comelón de ciruelas de las redes sociales el chile y sabonero un muchacho mango de puerco otro de los concursos más importantes de este evento fue el que tomara más chicha de ciruela el que se la despegue perdió el que no le chorre el que está chorreando Linda nos está chorreando el piñal tampoco está chorreando el piñal, el piñal, el piñal, la linda estamos bien el piñal, la linda vamos a ver, el piñal que está aquí desde las compuestas del tigre que lo tiene atacado que se vino regentiendo monstres pero aquí está con todas sus fanaticadas mi compadre Horacio Mora pues mi juzga nos añe ay papita aquí mi marita el macho dale en venga a estar diciendo aquí acaracho el muchacho ahora sí vivo contento y ahora sí vivo feliz Porque estoy enamorado de una linda arteriana